¿Cómo dice el Dicho? 10 años contigo El que de amigos carece Es porque no se los merece Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Ana Fer ¿Cómo estás, Ana Fer? Muy bien, súper contenta de estar aquí contigo Ay, con toda la actitud Esta niña trae toda la actitud Y la buena onda, familia bonita del Dicho Nosotros estamos muy contentos De tenerte en este capítulo De ¿Cómo dice el Dicho? Como Aline, platícame de Aline Bueno, pues Aline es un personaje Yo estoy enamorada de mi personaje Es una niña súper linda, súper buena onda Que ama el amor, o sea, como que es su máximo Y es mejor amiga de Valeria Que es la protagonista del capítulo Que está sufriendo, pues, bullying Aparte, por parte de su prima Tamara Entonces, como que me gusta mucho Cómo va, como el proceso De la amiga tratando de ayudar a Vale Porque, pues, como que Vale se deja Por su prima, por el cariño que le tiene Y así, entonces, yo la verdad estoy enamorada De mi personaje Y me gustó mucho y estoy súper feliz Qué bueno que estás súper feliz Oye, platícame, ¿cómo le hace a Aline Para tratar de abrirle los ojos a Valeria? Es complicado porque, pues, por lo mismo Vale, quiero mucho a su prima Pero como que le trato de decir Es que tienes que tratar de poner límites Porque, aunque es tu familia Pues, sí, es medio grosera con ella Entonces, como que siempre trata De poner esos límites Y le trata de decir que no se deje Que no puede quedarse callada Entonces, como que poco a poquito Con cariño y con la amistad Que hemos forjado Como que ahí voy Más o menos ayudándola Oye, ¿y tú en la vida real, Anafer? ¿Harías lo mismo que tu personaje? ¿O harías algo diferente? No, yo creo que haría lo mismo O sea, si tuviera una amiga Que estuviera pasando por lo mismo Yo creo que trataría de ayudarla De hacerle entender De que abra los ojos Porque muchas veces Por el cariño Pues, como que no te das cuenta De que te hace daño Entonces, sí Yo creo que haría lo mismo Oye, Anafer En este capítulo Nos damos cuenta Que el personaje de Tamara Que es el que hace bullying También está recibiendo bullying ¿No? Exactamente Quiero que me digas ¿Qué consejo le darías A alguien en la posición de Tamara? Pues, yo creo que lo más importante Es que no nos dejemos llevar Por los sentimientos Yo sé que hay momentos en la vida Como en la vida de Tamara Que están pasando muchísimas cosas Y también es un poco entender Ese punto de Tamara Lo que está sufriendo Y pues, como que trata De proyectar ese dolor Con tratar de hacerle bullying A los demás Entonces, yo creo que el consejo Que les daría Es que no se dejen llevar Por los sentimientos Y que tratemos de verle Como el lado positivo a todo A pesar de que la situación Sea complicada Y tratar de dar amor Yo siempre he dicho Que el amor es lo más importante Exactamente Me encanta tu consejo Gracias Canalizar todo esto Hacia el amor A buscar ayuda Exacto A solucionarlo Unos mismos No canalizarlo A hacer más daño A otras personas Porque se hace una cadena interminable ¿Estás de acuerdo? Ya no termina Exactamente Ana Fer, pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Te queremos mucho Yo los quiero más Familia del Dicho Gracias por ver este capítulo Y todos los capítulos De Como dice el Dicho Y recuerden que cumplimos 10 años Gracias A ti He he ¡Gracias!